Estadio Parque Artigas en Montevideo, Sudamérica, recibiendo a Peñarol en la ronda número 3 de la Copa Uruguay. Y así arrancaban las acciones y nos vamos al minuto 10 porque colocaba esta pelota al medio Carlitos Sánchez y no podía definirla el jugador Díaz, que estaba en punta para el equipo de Peñarol. Y terminaba encontrándose con la respuesta del defensor de la IASA en dos oportunidades. Al 40, Mansilla recibe la falta del guardameta Facundo Silva. Falta y expulsión para el arquero y tiro libre para Peñarol. Expulsión porque corta una situación manifiesta de gol. En el tiro libre, Carlitos Sánchez la manda a guardar y anota el 1 a 0 para Peñarol. Abría la cuenta Carlitos Sánchez en Parque Artigas. Un buen lanzamiento de tiro libre por afuera de la barrera, lo sorprendió el guardameta. Al 48, respuesta del arquero Facundo Lemos. Después nos podía Carlitos Sánchez. Tendrá esta oportunidad el equipo de Peñarol iniciando el segundo tiempo. La individual ya aparecía en el segundo palo Brian Mancilla para capitalizar ese servicio dentro del área y anotar el 2 a 0 para el carbonero de Darío Rodríguez, que además es líder del clausura y de la tabla anual en el campeonato uruguayo. Y acá estaba encaminando su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Uruguay. Ahí está la definición de Brian Mancilla. Al 59. Cambio completo, control de pecho. El remate. Que queda ahí con el rebote. Y llegaba así el 3 a 0 para el carbonero Kevin Míndez. Termina capitalizando. Este rebote que deja el guardameta tras el remate de Aguirre Garay. Y el 3 a 0 para Piñarol, que tendrá más en el segundo tiempo. Se escapaba a toda velocidad a Bruno Betancourt, pero remataba al horizontal Betancourt. Se perdía esta oportunidad el atacante de Piñarol. Remataba así de rabona, lo quiso hacer Betancourt. Así finalizaba el partido con la victoria 3 a 0 de Piñarol sobre Sudamérica y su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Uruguay.